Los presos políticos quienes llevan seis días en huelga de hambre están sufriendo represalias en Amodelo, asegura el doctor Julio Montenegro de Defensores del Pueblo. Los defensores del pueblo antes del 30 de septiembre habían recibido denuncias de parte de los presos políticos en el sentido del maltrato que habían recibido sus familiares y el maltrato que estaban recibiendo ellos. Por esa razón habían anunciado que entrarían en huelga de hambre a partir del día 30 de septiembre a partir de las seis de la mañana, situación que efectivamente se cumplió. En este caso incluso tres de los presos políticos de acuerdo a denuncias recibidas se surcieron sus labios para no comer, para no ingerir alimento. Y posteriormente se tuvo conocimiento que algunos presos políticos estaban siendo obligados a comer a la fuerza. Y se dio la situación con el caso de José Gadiel Sequeira Zamora, quien prácticamente quería ser obligado a ingerir alimentos por un oficial del sistema penitenciario. Y al negarse hubo una situación ahí de un empujón, él cayó, metió aparentemente la mano en uno de los peroles con agua hirviendo y se quemó. Al igual se ha tenido noticias de que algunos de los presos políticos que habían iniciado ese proceso de huelga de hambre han sido remitidos a la 300. Según el doctor Montenegro, peligra la salud de los presos políticos ante esta condición, por lo que pidió la libertad inmediata de los mismos. Efectivamente es una situación complicada porque de hecho hay limitaciones de alimentación para los presos políticos. Y el hecho de dejar de ingerirlos y hablando ya de varios días desde que se inició este proceso, pues eso significa alguna repercusión en su salud. Por esa razón, pues los defensores del pueblo se han insistido de que se pueda pronto encontrar una solución para la liberación o escarcelación en este caso de los presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.